Querido Señor, te llamamos a nuestra presencia para cada uno de los que están aquí reunidos y está escuchando mi voz para que ellos puedan escuchar tu voz en mi voz y que ellos escuchen su propia voz en tu voz que todos buscamos el bien mayor que estamos aquí para despertar a nuestra alma y que tú también estás presente en nuestra conciencia interna como la luz, la verdad y el camino y podemos ver a medida que abrimos nuestra visión y también podamos escuchar a medida que nos abramos a oír las dimensiones más altas del alma para que podamos ver mayor belleza y todos nuestros sentidos se aviven en esta gloria y en esta belleza y para alguien que esté aquí que tenga miedo o duda o que esté cargando autojuicio que tú reveles tu gracia que tú estás aquí para levantarlo todo y al que venga a esta presencia y siga este camino ama la verdad ame la verdad y encuentre siempre la verdad en todo para que tu camino sea suave y también fuerte porque se requiere de mayor voluntad para ver la cara de Dios y esa voluntad está preparada it is your will with God y es tu voluntad la que es de Dios that the way into the heart of God is prepared y que el camino hacia el corazón de Dios está preparado and your way is full of peace for all y tu camino está lleno de paz para todos and you listen right now to whoever is calling out y tú puedas escuchar en este momento a aquel que está llamando with the creativity and the intelligence of waking up y que tengas la creatividad y la inteligencia para despertar and the willingness to go y la voluntad la disposición para ir and you remind us that this way is best approached like children y que nos recuerdas que este camino lo podemos hacer mejor como si fuéramos niños and that pure innocence en esa pura inocencia that willingness to be alive and explore esa disposición a estar vivo y a explorar with great joy con mayor gozo great trust con mayor confianza that this is the family of God que esta es la familia de Dios Baruch Bishan Baruch Bishan gracias por ver el video y 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